Hola amigos, vamos a hacer aquí unos nopalitos para hacer una comida de quiro. Aquí los voy a poner a sal. Voy a poner un chorizo a cocinar sin aceite porque ya ven que el chorizo suelta aceitito. Le va a quedar la flama para que no se nos queme el chorizo así bajito. Vamos a voltear los nopalitos para que no se nos queme. Le vamos a poner poquita sal de ajo al nopalito. Y lo volteamos. Al chorizo le vamos a poner poquito sazonador italiano. Poquita cebolla en polvo. Aquí ya estuvieron los nopalitos. Los ponemos en nuestro plato. Tenemos dos huevos para el chorizo. Ahí como ven no usé nada de aceite para el huevo porque el chorizo suelta su grasita. Vamos a voltear el huevo. Le voy a poner poquito sal de ajo. Y voy a poner poquito cajun sazonador de este. Aquí estuvo y le apagamos. Lo corté en dos pedacitos. Le voy a poner poquito shiru cheese. Y lo acompañé con jitomatito. Y le voy a poner de este que es lime pepper. De este que es lime pepper. Y así quedó el plato amigos. Saludos y bendiciones. Miren que rico. Kiro. Ven que no es difícil comer Kiro. Saludos. Saludos.